¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Cris Loza y el día de hoy les voy a estar enseñando cómo viralizar un poquito más sus streamings de videojuegos dentro de Facebook. Les voy a estar mostrando cómo pueden utilizar el SEO para potenciar la cantidad de viewers que los pueden estar viendo y llegar a más y más gente. Así que agárrense con todos porque esto va a comenzar ahora mismo. ¡Cómo empezamos a este video amigos míos! Y tengo que entrar con esta introducción diciéndoles que el SEO ayuda a la gente a encontrar tu contenido. El SEO se dedica a crear caminos para que la gente pueda hallarte, para que pueda verte, para que pueda tener la oportunidad de encontrar tu página y lo que haces. No solamente esto es algo de uso exclusivo para un streaming, pero sí también se puede utilizar en el tema de creación de videos, páginas, memes, grupos, lo que tú quieras. Pero el día de hoy lo vamos a hacer exclusivamente para el tema de los streamings. Amigos, me paso directamente a Facebook y estamos en el panel de transmisiones en vivo de la plataforma. Y el día de hoy, amigos, les voy a estar explicando cuáles son las partes que ustedes tienen que prestar toda atención, que tienen que editar muy bien para poder optimizar sus transmisiones. Si pueden ver al lado derecho, hay unas opciones que dicen publicación, tanto en el tema de título como en el tema de descripción. Yo ya lo tengo predeterminado para que no esté todo el rato escribiendo y escribiendo, pero te voy a estar mostrando qué es lo que tienes que hacer. Primero que nada, el título, la descripción y la parte donde dice el juego es la parte donde nosotros tenemos que pensar muy bien la palabra clave que vamos a utilizar. Estas palabras clave, para que lo puedan entender muy bien, significa que son palabras guía que un usuario utiliza en sus búsquedas para poder hallar contenido que le interesa, contenido que le gusta, contenido que necesita ver. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en estos tres espacios? Es llenar de palabras importantes mi texto para que las personas me puedan encontrar. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar primero por el tema de que necesitamos saber cuáles son las palabras importantes dentro de Facebook. Para eso nos vamos a dirigir directamente al tema del buscador y acá vamos a colocar todo lo relacionado con nuestro streaming. ¿Correcto? Entonces, primero, vamos a un tema de, bueno, vamos a editar detalles y acá en el título tenemos que colocar las palabras clave que estén relacionadas a lo que nosotros jugamos. ¿Ok? En este caso, como yo estoy jugando Minecraft, tengo que colocar sí o sí la palabra Minecraft. No puedo desviarme, no puedo quitar, no puedo colocar otra cosa que no sea esa palabra. ¿Sí? Y vamos a ver qué otras palabras más puedo colocar. ¿Sí? Voy a colocar, por ejemplo, acá la palabra Minecraft en el buscador y ustedes están viendo. Y vamos a cliquearle en el tema de ver completamente toda la búsqueda para ver qué es lo que nos bota. ¿Sí? Bueno, aquí estamos viendo, pues, tanto páginas, grupos y lo que a nosotros nos interesa son el tema de videos. Bien, cuando yo coloco la palabra, bueno, coloco videos, aquí me va a salir un montón de títulos. Esos títulos yo los tengo que analizar para ver cuáles son los que más se buscan. Fíjate acá, se está colocando en el primero, en el primer video se coloca Minecraft. ¿Sí? Todo lo demás puede ser que sean palabras importantes, pero no están relacionadas exclusivamente con el juego. Volvemos a lo mismo aquí, la palabra Minecraft. Volvemos a bajar Minecraft. ¿Sí? Y Minecraft. Volvemos al tema de Minecraft. Blocks también puede ser importante porque estamos hablando, pues, de un juego que se juega con bloques. ¿Sí? Minecraft, servidor, ah no, Secret Pennywise Market. Volvemos a Minecraft. Base secreta segura, Minecraft. Date cuenta que todos colocan la palabra Minecraft. Es muy importante. ¿Sí? Otro espacio donde vas a poder encontrar esta clase de respuestas es dentro de Facebook Gaming. Tú vas al buscador de Facebook Gaming y tecleas la palabra Minecraft. Y seguramente te va a salir todo lo que a la gente le interesa y por qué está buscando. Fíjate, están buscando Minecraft Server Reclam Jampa. Están buscando Bardalui. Están buscando Brasil. Bedrock Java Universe. Están buscando otritas más. ¿No? Entonces, cuando yo agarro y coloco esta palabra dentro de mi título, la gente me va a encontrar más rápido. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo y voy a cliquear acá en esta palabra. Y vamos a ver qué es lo que nos bota, amigos. Pues, no nos bota nada. Tal vez creo que ha sido un error de la pantalla. Vamos a volver a colocar Minecraft. Y vamos a ver, vamos a poner otro para que no se pueda, se arruinen. Y, correcto, pues, nuevamente tenemos un montón de contenidos. Bien, vamos a colocar Minecraft Players para ver qué es lo que nos sale. Pues, básicamente, acá estamos viendo ya, pues, conceptos. Vamos viendo videos muy bien posicionados, con buenos likes. Y, bueno, si seguimos buscando, seguramente vamos a dar con más cositas. ¿Ok? Otra de las cosas que pueden servir para que puedas analizar qué títulos son importantes, pues, es simplemente buscar aquí a la gente que esté jugando tu videojuego, ¿no? Entonces, agarras, le cliqueas Minecraft y pones buscar en gaming Minecraft, ¿no? Y te va a salir, por ejemplo, los streamings que están realizando. Y tú tienes que revisar qué es lo que colocan, ¿no? Nuevamente, acá la base secreta más segura, Minecraft, nuevamente. Es una palabra muy fuerte. Seguimos viéndolos en vivos. Aldeanos puede ser otra palabra. Seguimos bajando. Mods puede ser otra palabra. Mira, fíjate acá que están colocando las palabras. Vamos a ver. Por acá, por acá. Seguimos, seguimos, seguimos. Hay que buscar lugares donde hay mucha gente. Donde mucha gente nos está hablando. Básicamente, yo diría que la palabra más fuerte de todo esto es Minecraft. Entonces, yo sí o sí debo colocarla acá. Entonces, obviamente, como ustedes han visto en el título, yo vuelvo a colocar Minecraft. Lo demás ya puede ser a mi gusto, pero eso ya es lo más importante. Lo mismo sucede en la parte de la descripción. ¿Sí? La cantidad de palabras clave que utilices y reutilices va a depender o va a provocar, mejor dicho, va a provocar que más o menos personas te puedan encontrar. O sea, si yo acá coloco nuevamente la palabra Minecraft en todo mi texto que estoy redactando, voy a aumentar la probabilidad de que la gente me pueda hallar. Entonces, si acá coloca Minecraft, acá también tengo que colocar Minecraft. ¿Ok? Mira, fíjate más abajo, vuelvo a colocar el texto de Minecraft. ¿Sí? Es una cuestión simplemente de ir encontrando palabras. Si yo quisiera aumentar todavía más, yo colocaría acá en la descripción mods, o pondría aldeanos, o pondría pues alguna de las palabras que estoy encontrando acá para que sea mucho más llamativo. ¿Eh? Date cuenta. Es sencillo. Simplemente buscar, encontrar las palabras y pegarlas. No es nada más. ¿Sí? Y la otra cosa que es muy importante es esta parte de los videojuegos, donde te dice etiqueta un videojuego. Facebook te está diciendo, bueno, te vamos a abrir un camino donde la gente te va a empezar a buscar. ¿Sí? Y la gente más interesada en tu contenido te va a encontrar. Por eso acá, cuando te dicen etiqueta un juego, lo correcto es colocar el juego que tú estás realizando. ¿Por qué? Porque esa gente es la que te va a buscar. Fíjate que yo coloco la palabra Minecraft y tengo todos estos resultados. Puedo, pues, te das cuenta que hay diferentes, ¿no? Desde el PlayStation hasta otras consolas como el Nintendo, y los de más arriba ya son más genéricos. ¿Sí? Entonces yo le cliqueo sí o sí Minecraft porque necesito sí o sí que la gente pueda encontrarme por ese lado. Tú estás jugando Fortnite y, bueno, obviamente, pues le cliqueas Fortnite, ¿no? Vas a buscar la palabra Fortnite. Si no existe esa palabra, pues estás frito. No puedes colocar cualquiera. Mira, fíjate, yo ya he encontrado la palabra Fortnite y eso es lo que voy a colocar porque eso es lo que estoy jugando. Ok, entonces, la mezcla de todas estas palabras, el título, la descripción y la etiqueta del juego, hace que a mí me vuelva como un centro de atracción y pueda atraer a toda la gente que está interesada en ver mis directos. ¿Ok? Una cosa sencilla por la cual tienes que comenzar para que no estés ahí solo hablando horas y horas y la gente no te pueda hallar. ¿Sí? Escríbeme en los comentarios cómo te he ido con esta estrategia, por todo lo demás. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido un montón. Y si fue así, regálenme el todo merecido like aquí abajo. Ya lo saben, amigos míos, todo el material para que ustedes puedan mejorar sus directos, su plataforma de gaming, puedan mejorar la monetización de sus videos, de su Facebook. Van a estar aquí abajo en la caja de comentarios y en la descripción de este video para que lo puedan revisar con calma y vayan aprovechando todas las técnicas y estrategias que tengo para ustedes. Por todo lo demás, soy Griglosa, les mando un abrazo muy grande, un beso tremendamente grande y nos vemos hasta un siguiente video. ¡Chao!